Para utilizar Nono en la piocha y la mandíbula, inicie justo debajo de la mandíbula o la línea de la barbilla y deslice su Nono alrededor de la curva. Mantenga la piel firme y presione sus labios hacia adentro creando una superficie plana. No pase por la misma zona más de un par de veces. Pula ligeramente para eliminar el vello cristalizado para darle a su piel un brillo pulido. Si sigue viendo pelo, vuelva a tratar el área después de unos minutos de descanso. Si usted siente alguna molestia o irritación, pare el uso de Nono. Hidrate con una crema o loción, como Nono suave. Capislow, el ingrediente patentado, ha sido clínicamente probado para reducir aún más el crecimiento de cabello.